Bien, en este cuarto videotutorial dedicado a los servidores de nombre DNS, vamos a ver un servidor de DNS muy utilizado, que es el BIND. Se utiliza fundamentalmente en entornos Linux. Bien, para poner de manifiesto la configuración de este servidor, tenemos aquí tres máquinas virtuales, virtualizadas con el programa Virtual Boss. Vamos a ir arrancando cada una de ellas. El equipo 1 y el equipo 3 van a actuar de clientes, el equipo 1 va a actuar de cliente Linux, el equipo 3 va a actuar como un cliente de Windows, y el equipo 2 lo vamos a configurar como un servidor DNS maestro. Bien, empezamos por arrancar las máquinas. El equipo 1 lo vamos a arrancar, ahora saldrá el menú del group y lo vamos a arrancar como en Ubuntu. Ahí lo tenemos. Vamos a arrancar el equipo 3, que sería el otro cliente. Lo tenemos aquí. Y este en el group vamos a elegir la opción del Windows XP. Lo tenéis aquí. Vale. Y vamos a arrancar el equipo 2, que es el que va a tener configurado el servidor de nombres, el BINT, versión 9. Bien, ya han arrancado el equipo 1. Bueno, el equipo 3 lo vamos a configurar dentro de Ubuntu también, el servidor, por lo tanto arrancamos Ubuntu. Aquí tenemos la máquina, el equipo 1, el equipo 3 está corriendo el XP y el equipo 2 estará corriendo el Ubuntu. Bien, vamos a ampliar la pantalla para que tenga una resolución mejor. Mejor, el de 1024 por 768. Vale, aplicamos. Perfecto. Vamos a mantener esta configuración. Ahí está bien. Esta ya la tenemos en 1024 y esta creo que también. Vale, mientras acaban de arrancar las máquinas, vamos a ver otra cosa. Vale. Bien, vamos a ver un esquema que os he preparado con la configuración de las máquinas virtuales que habéis visto. Tenéis la máquina 1, del equipo 1. La máquina 2, equipo 2, que es donde va a estar instalado el servidor de nombres de dominio. Y el equipo 3, que va a actuar en este caso como cliente Windows. Estas 3 máquinas virtualizadas están configuradas con 2 tarjetas de red. La tarjeta ETH1 está en el rango en la red interna 192.168.100. Es ahí donde vamos a hacer nuestro servidor de nombres. Y el equipo 1 tendrá la dirección final .1, el equipo 2 .2 y el equipo 3 .3. Esta red interna nos va a permitir probar la configuración del servidor de nombres. Además, estas máquinas tienen acceso a la red física del anfitrión a través de una conexión, que es la conexión por defecto que utiliza VirtualBoss, que es una conexión del tipo NAT. Utilizan la tarjeta de red ETH0, en el rango 10.0.2, de la red 10.0.2, y utilizan una especie de router virtual con una puerta de enlace 10.0.2.2, para acceder directamente a la tarjeta de red del anfitrión, en este caso la ETH0, que es la 192.168.0.10. Este está conectado a un switch. En el switch está conectado a un router físico. Ese router físico tiene la dirección 192.168.0.1, en el rango de la tarjeta de red del anfitrión. Y este es el que, a través de una IP de tipo WAN, o sea, una IP pública, nos permite conectarnos a Internet. En principio, este sistema se comunicaba o tenía un servidor de nombres de dominio en el propio router. Es decir, que utilizaba estos equipos virtualizados, utilizaban la dirección 192.168.0.1, para realizar las funciones de resolución de nombres. En este caso, como vamos a instalar un servidor de nombres de dominio local en este equipo, vamos a sustituir y estos equipos ya no contactarán con este servidor de nombres, sino con el servidor de nombres que nosotros hemos configurado en el equipo virtual. Bien, vamos a ir viendo los diferentes ficheros de configuración. Empezamos por el servidor. Abrimos un terminal. Os he coloreado, he realizado un resaltado de sintaxis para que los ficheros de configuración implicados sean más claros. Vamos a acceder al directorio donde está la configuración, que es en el directorio etc.bin. Y ahí, como veis, hay una serie de ficheros. Hay ficheros que ya vienen en la propia configuración y hay otros que hemos creado nosotros. Nosotros hemos creado dos ficheros. Tenemos uno, el db.vlan1.local. Nuestro dominio va a ser este, vlan.local. Y después, este sirve para, es un fichero de zona para, por decirlo así, obtener la dirección IP a partir de un nombre. Y también tenemos la resolución inversa y hemos creado otro fichero que se llama db192.168.100 que nos permite a partir de una IP obtener el nombre completo cualificado. Vale, pues vamos a empezar por el fichero NAMET.com Bien, introducimos la contraseña del administrador y como veis, este fichero es un fichero que incluye otros tres. Incluye el fichero de opciones, es decir, NAMET.comf.opción, que son las opciones de configuración de nuestro servidor. Después, incluye la definición de nuestras zonas, que están en el NAMET.comf.local. Y después incluye lo que se llaman unas zonas por defecto, cuyo nombre del fichero es NAMET.com.default. Empezamos por las opciones. En las opciones hay innumerables opciones. Vamos a salir de aquí. Y vamos a ver, era NAMET.comf.options. Pero, en este caso, lo he reducido al mínimo imprescindible. Es decir, el mínimo imprescindible para realizar un servidor de nombre de dominio es indicar las direcciones IP a las que tiene que consultar si no consigue resolver la IP. O sea, si nosotros le damos un nombre de dominio y queremos una IP, pero el servidor que hemos configurado no es capaz de resolverlo, aquí le podemos indicar con esta opción, con esta opción, los servidores de nombre a los que tenemos que dirigirnos. He configurado uno bastante común, que es el de Google y de otra compañía. Es decir, que si fallamos en la resolución, a estos servidores nos tendremos que dirigir. Esas son las dos únicas opciones, la única opción que he utilizado. Como digo, hay muchas más y en el manual veréis que se pueden utilizar más. También vamos a consultar el ficherito local. Vamos a ver qué he colocado en el ficherito local. En el ficherito local, como veis, hay la definición de nuestras zonas. La definición de la zona directa, que nos permite a partir de un nombre completamente cualificado, obtener su dirección IP. Esta zona está definida con estas instrucciones, como veis, con la palabra ZONE. Después, entre comillas, hay que indicar la zona que estamos definiendo, vlan.local. ¿Qué tipo de zona es? En este caso, el servidor de nombres va a ser del tipo maestro, es decir, que es el que va a contener toda la información o toda la información autorizada de los equipos de esta zona. Después, hay también servidores que actúan como secundarios, que toman, por decirlo así, la consulta no toman sus datos reales, sino que se los piden a un primario, y ese primario es el que les proporciona la información. Y hay también servidores de nombres caché, que lo que hacen es no tener ningún tipo de fichero de configuración, sino simplemente cuando hacen una consulta, se la pasan a un servidor primario o secundario, y la toman y la almacenan en un caché. De forma que la siguiente consulta ya no tendrán que hacerlo, ya no tendrán que, o no tendrán que dirigirnos a un servidor secundario o primario, sino que no las devolverá el servidor caché. Bien, aquí le indicamos el tipo, como he comentado, que es un servidor de maestro, y también le indicamos el fichero, con toda la ruta, que va a tener la base de datos de nuestra zona, para poder obtener la dirección IP a partir de un nombre. También en este fichero le indicamos la zona inversa, de resolución inversa, es decir, teniendo una IP, obtener el nombre completamente cualificado. Eso lo hacemos con el ficherito 100.168.192.in.addr.arpa, recordar que arpa era el dominio de alto nivel, o el dominio que colgaba del raíz, que se encargaba de la resolución inversa, de direcciones IP, a el nombre del dominio, que in-addr era para direcciones de la versión 4.ip, y estos números que aparecen, están en orden inverso, con respecto a las direcciones que van a utilizar nuestros equipos. Nuestros equipos van a estar en la red, como hemos visto antes, 192.168.100, y por eso este nombre de fichero o esta zona empieza con 100.168.192. Eso nos va a permitir en este ficherito de definición de zona indicar solamente el último número, para referirnos a los equipos. Si hubiéramos colocado en lugar de esto, hubiéramos colocado 168.192, hubiéramos tenido que indicar dos números. Si hubiéramos puesto solamente 192, tres números, y así sucesivamente. Bien, aquí también dice que podríamos considerar incluir las zonas del estándar RFC 19.18, pero en principio las he comentado porque no son realmente necesarias, imprescindibles. Bien, una vez definidas las zonas, vamos a ver qué otros ficheros nos quedan por ver. Hemos visto ya Named.conf Named.conf local en donde definíamos las zonas. Hemos visto también las opciones. Pues vamos a ver efectivamente las las zonas que hemos definido nosotros personalmente. Que es, estaban en contenidas, como hemos comentado, en los ficheros db.vlan.1.local y db.192.168.100. Empezamos por la primera. Así que vamos a ir a db.vlan.local. Ahí estamos. Bien. Todas las definiciones a base de datos de las zonas tienen lo que se llama registro de recursos y están cada una de ellas en una sola línea. Hay, por decirlo así, opciones globales y hay opciones que se refieren a cada uno de estos recursos. Aquí tenéis la primera línea. La primera línea empieza por punto y coma que es un comentario. La segunda línea es el tiempo de vida mínimo y esto lo podríamos definir como que tiempo en segundos tienen que mantenerse los datos en el caché antes de ser descartados. Es decir, cuando nosotros pedimos una resolución de nombres a una IP y almacenamos este valor en la en nuestra caché cuánto tiempo en segundos esa caché se tiene que almacenar. Este número sería el número en segundos. Si quisiéramos ver cuánto qué número sería este pues simplemente cogeríamos una calculadora vamos a ir a aplicaciones accesorios calculadora cogeríamos el numerito 60 48 0 0 y lo dividiríamos entre 60 y lo dividiríamos otra vez entre 60 o sea entre 3600 y nos darían 168 horas. Si lo dividimos entre 24 pues nos da 7 una semana es decir que este dato nos está indicando que el caché va a permanecer una semana. Bien, el siguiente registro aparece inicialmente en la línea con este símbolo el símbolo del arroba y ese símbolo indica que la siguiente información se refiere a el propio dominio a vlan 1.local Bien, ¿esto qué es? Es decir IN como veis todas las líneas tienen este campo ajustado en IN significa la clase y en este caso siempre será IN porque se refiere a Internet hay otras clases que se utilizan mucho menos no tenemos que preocuparnos de ellas porque en este caso todas van a ser de la misma clase después viene lo que se llama el tipo y el tipo como veis aquí tenemos cuatro tipos SOA NS y A A se refiere es el más común que es el más común y se refiere a adres eso significa que este este tipo lo que hace es asignar una dirección IP a un nombre por ejemplo equipo 1 equipo 1 aquí en este registro siempre que no acabe en punto hay que añadirle el el dominio sería en realidad equipo 1 punto vlan 1 punto local tiene una dirección IP eso indica la adres de 192 168 101 el equipo 2 tiene una IN de 192 168 100 punto 2 y el equipo 3 también con el dominio vlan 1 punto local tiene una dirección de 192 168 103 aquí situaríamos todos los equipos o todas las direcciones IP que corresponden a los equipos que haya en la red y que queramos que se resuelvan también está el tipo NS que se refiere a server o sea name server o el nombre del servidor y este es el equipo que va a actuar de servidor lo tenéis aquí es el equipo 2 punto vlan 1 punto local fijaros en que acaba en punto y eso es una dirección absoluta es decir es un nombre totalmente cualificado es necesario colocarlo de esa forma también tiene asignada una dirección IP vale y el tipo SOA es lo que se llama una zona de autoridad es decir te escribe una zona de autoridad o indica un equipo el equipo que va a actuar como autorizado es decir que va a contener toda la información del dominio de la zona de influencia bien y que significan estos números estos números como veis también están en amarillo señalizados indican también segundos es decir estos números serían los segundos de una serie de parámetros que afectarán a a ese servidor bien vamos a ver por partes pues que significa cada uno de de los números el primero de ellos es el número de serie que para que sirve el número de serie el número de serie sirve para indicar a los servidores secundarios no los maestros sino los secundarios que ha habido un cambio en la modificación de la base de datos es decir hemos hecho un cambio añadiendo un equipo borrando un equipo o cambiando el nombre a un equipo y para indicarlo lo que hacemos es aumentar el número de serie para que el servidor secundario cuando realice la consulta al servidor primario se dé cuenta y actualice su información es decir en realidad lo que hace es comparar su número de serie que tiene almacenado en la caché con el número de serie del primario y si son diferentes actualizará los datos el número de serie se puede colocar cualquiera en orden creciente empezando por uno pero es una cosa habitual el utilizar año mes día y dentro de cada día las modificaciones que se hayan efectuado por ejemplo esto significaría año 2012 el mes de agosto el día 8 y la cuarta modificación que hemos hecho ese día de esa forma es mucho más fácil controlar los cambios que se han efectuado bien la segunda línea nos viene el tiempo de refresco este valor lo que les dice a los servidores secundarios es con qué frecuencia deben buscar al servidor primario para ver si los registros se han actualizado como veis es el mismo que antes y es aproximadamente de una semana el tercer valor es el valor de reintento sería la traducción correcta en castellano ¿qué significa esto de reintento? pues es si el servidor secundario trata pero no consigue conectarse con el primario con el maestro para comprobar las actualizaciones ¿qué tiempo en qué tiempo tardará o reintentará esa conexión el servidor secundario? el siguiente el cuarto valor es o está pensado para los servidores secundarios que tienen caché en los datos de zona le dice a estos servidores que si no pueden conectarse con el servidor primario para una actualización deberían descartar el valor después de un número de segundos determinado ¿vale? como veis es un número mayor que el de una semana lo podríamos traducir por datos que han expirado etcétera bien y el último valor es es el que le dice a los servidores de caché cuánto deben esperar antes de descartar una de las entradas es decir descartar la entrada este es un valor que es por decirlo así particular de este recurso de SOA que es el que por decirlo así sobreescribe el valor global que está situado aquí en este caso como veis coincide en los dos casos vale este sería por decirlo así la la zona directa es decir la que nos permite a partir de una un nombre totalmente cualificado obtener la dirección IP vamos a ver el contrario que es muy parecido en este caso tenemos que ver el fichero 192 168 perdón 168 punto 100 bueno pues no